¡Cucu! ¡Ey! ¡No! A la hora no. ¡Eso es increíble lo de canales porque con mucha acción de la continuidad lo vamos a pedir y en ese lado con el taño que hace también se desmarca en el índice y la unidad de fondo para hacer un poco más rápido que la práctica es que se lo ponen a hacer más rápido y en el otro sería de que el índice y los ácidos de costos más en el día. ¡Suscríbete al canal!